Gracias. 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 Adicionalmente, el otro elemento que nosotros solicitamos en las referencias es que hay datos de sagrado, petencias, equinosis, epístasis, gingiborragia, melena, suelancurio. Son datos que nosotros no encantamos porque indirectamente nos abre el dato de la tromocitopenia. Y vejense, que eso es básicamente datos crínicos. No hemos hablado nada todavía de elementos de laboratorio. Otro punto importante es si el paciente tiene dolor osteoarticular, chiquito, no separa. Y si separa, no camina o no quiere levantarse. Es un dato importante, el dolor osteoarticular en tobillos o rodillas es relevante. Y obviamente puede haber una serie de elementos adicionales que ya van en el examen. En fin. Entonces ya van a buscarnos a nosotros en los diferentes... Nos buscan a nosotros en los diferentes... ...centros para hacer evaluaciones en relación a que se tienen ámbitos. El examen clínico, el pato es ufeno que hay. Muchos pacientitos han llegado con masas mediastínicas. ¿Y eso qué significa? Circulación colateral, ¿no? Los chiquitos han llegado con convulsiones, con compromiso del sistema nervioso central. Náuseas, vómitos. Algunos con problemas visuales. Con compromiso de pares craniales. Han llegado con parálisis de pares craniales. El borraje del sistema nervioso central. Aquí lo hemos observado con frecuencia. Pacientitos que llegan por neurología. Curioso, el otro día me dijo un pacientito que fue a cardiología. Llegó porque tenía ataque cardia. No, era ataque cardia. Era una relación. El pediatra le pidió básicamente el hemograma y ahí salió el dato... ...del dato clínico de la anemia y que producía la taquicardia. Y puede haber, inclusive, trastornos en los que es sindómico, talámico o obesidad. Puede haber también infiltración testicular. Sería algo más relacionado al examen clínico. Vamos a ver algunas fotos. Cómo se ve esa alteración en los niñitos. Se hace un estudio de ecografía y se ve el nefromedalnia. Probablemente es un dato importante que no sé si la ecografía tiene que chequear. Los datos de la nefromedalnia y otras más que van desde el compromiso cutáneo, puede haber un compromiso de infiltración gingival, compromiso pulmonar, infiltración cardíaca. Puede haber cloromas. ¿Qué significa cloromas? Infiltración a nivel de los lobos populares, hemórbitas. Puede haber compromiso de hemocercitas de ovarios. Eso lo hemos visto en las más gandecitas. Se ve desde el 9 y el 10. En ecografía saben ovarios más grandes del recicleno regular. Puede haber compromiso gastrointestinal con hemorragia. Y obviamente glándulas animales comprometidas. Entonces acá tenemos algunos datos de lo que es las leucemias. ¿No? Datos sistémicos. Pérdida de peso. El chiquito está con fiebre. Tiene infecciones frecuentes. ¿No? De las infecciones las más frecuentes que hemos tenido vía respiratorias. ¿No? El chiquito está con neumonía. Está con una bronquitis severa. Y se compromete más, se compromete el tema de la infección. Más para la fiebre. ¿No? El paciente está con haya alta de aire. Hay debilidad muscular y el dolor óseo. El dolor óseo es básicamente por la infiltración del tumor en la medula ósea. Recuerden que esta es una enfermedad que nace en medula ósea. Pueden haber cansancio. Darle afectito. Los grámbios. Siempre revisando el cuello. Eso es frecuente en los chiquitos. El dinamio trae el grámbio. La leucemia es diferente. Como esto maduro. Y luego él. Crece mucho. Crece mucho. Puede haber incremento del vaso y el hígado. Paltar el vaso es súper, súper importante en estos chiquitos. Siempre crece mucho. Yo les digo a sus bolidas. El vaso es más o menos el tamaño del puño del paciente. Vean su puño. Ese es el tamaño de su vaso. Y un chiquito es más o menos el tamaño del vaso de ese chiquito. Y generalmente no es palparlo. Palpar punta del vaso ya involucra algo que nosotros debemos investigar. Puede haber sudoración nocturna. Sandrado. Los moretones. Y las manchas de color morado que muchos de los pacientes prefieren. Acá hay algunas fotos. Como les mencioné. El tema de anemia no es interesante en nuestro medio. Muchos vínculos de los pacientes médicos. Los datos nacionales. Existe un programa nacional de control de anemia y lucho contra la anemia. Está un poco de gran peso. Pero se va asociado obviamente al síndrome curcúrico. Infecciones nicóticas en boca. Puede haber esta gestión en las piscinas en boca. Puede haber hemorragia digestiva. ¿No? Hepatoscleromegalia. Que nosotros podemos examinar en la criaturita. Y en el caso de varoncitos, inflación testicular. Hemos tenido hace muy poquito una criatura que ha llegado de... Cerganía de quitos. Con un cuadro clínico de varios meses. Y cuando lo hemos examinado. Obviamente la evolución clínica de la enfermedad. Viene allá con compromiso testicular. Regularmente los pacientes tienen un cuadro de síndrome curcúrico. Infecciones. Hepatoespleno. No vienen mucho con hemorragia digestiva. No tenemos muchos niñitos con infección testicular. Esto se desarrolla en el percurso de un diagnóstico tardío o una referencia. Por eso es importante reconocer algunos elementos para poder trabajar. No es infrecuente el compromiso gingival. Esto se confunde muchas veces. No, no. Tienen caries. Van a los odontólogos. Comienzan a jugar. No, no, no. Hay una hipertrofia gingival importante que produce sangrado y dolor. Y adicionalmente puede haber criaturas que tienen compromiso visual. No veo bien. Veo doble. Me cansa. Me ladrimé el ojo. Lloro mucho. Ojo rojo. Cuando se hace el examen. Se observa que existe el cloromorbitario. El cloromorbitario es básicamente un compromiso de un sanguco. La leucemia es un tumor fluido. Tumor lío. No se pega en los brazos. Sin embargo, la biología puede cambiar y hacer que estas se agrupen. De originar un tejido que se denomina sarcoma. ¿Ok? Y el sarcoma puede tener esta ubicación. Hemos tenido criaturas que han llegado con sarcoma bilateral. Y obviamente ahí nos apoya mucho. Van a hacer oftalmología para tomar la biopsia. Y comenzar el tratamiento. Obviamente conforme un inicio del tratamiento. Sistémico de la quimioterapia. Todos estos compromisos gingivales. Todos estos compromisos de los sarcomas orquitarias. Diminuen en forma importante. Inclusive eso es un elemento. Que nosotros consideramos de riesgo. Aquel criatura que tiene este compromiso. Fuera de la médula ósea. Principalmente los cloromas. Tienen que ser apropiadamente evaluados. Algunos datos que tenemos importantes. Es los factores de riesgo. ¿No? Algunos factores de riesgo. Que hemos tratado de investigar con los años. Conocemos la norma general. Radiación ionizante. Exposición a pesticidas. Uso de sustancias secundivas. Esto de las radiaciones ionizantes y a pesticidas. Nos hace pensar. Porque hemos tenido muchos casos. Que han llegado del norte. De la zona del bral. Y de la zona del bral. Donde sabemos que puede haber contaminación ambiental. Y de agua. Y de agua. Algunos datos generales es lo que pasa en sangre, ¿no? Acá hay un trastorno que compromete a la sangre, que obviamente va a haber anemia, va a haber las alteraciones de la inmunodeficiencia y las plantas. Algunos chiquitos no solamente vienen con estos componentes de sanguíneos alterados, sino vienen con el factor de coagulación alterado, y eso es una positoria. Reciente tienen con sangrados persistentes, que a veces hacen el estudio de la placenta se sale normal. Entonces ahí es súper importante el ser denominado a los tiempos y al fibrinógeno, ¿ok? No vale coagulación de sangría, es muy básico. Lo que hay que hacer es el tiempo de trombina, el de tromboclastina y el de la protrombina. Si es posible, un fibrinógeno. Muchas criaturas tienen ya un fibrinógeno muy bajo, y eso obviamente ha captado rápidamente, porque el fibrinógeno bajo ya nos está hablando de un tipo de leucemia, que es la cromiodocítica aguda, que produce este cuadro y que se relaciona de forma importante con el borracha del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, en el contexto de sangre, echar una mirada a los datos del hemograma y los datos del perfil de coagulación. Nosotros cada vez que tenemos conferencias con los compañeros y colegas de las regiones, le pedimos algo muy sencillo. Mándenos una foto de la lámina. Eso es súper sencillo de hacer. En todos los centros del microscopio le tomas con tu celular una foto. Y nosotros rápidamente podemos recibir esa foto y decirle, uy, que acá hay células anormales, las cuales requieren ser evaluadas. En muchos casos que nos han llevado de Busco, de Busco, de Busco, del Sur, nos han compartido rápidamente esa foto de la lámina y por sistemas que nosotros tenemos que poder hacer el diagnóstico inmediato. Básicamente le sucede a la lámina efectiva. Las aeropatías, hace un momento lo comenté, es desviar los problemas. Hay tamaños más relevantes, por ejemplo, cervicales y axilares, tienen que ser más de un centímetro. Epitocleares, también, más de medio. Inquinales, más de 1.5 centímetros. Estos son los tamaños relevantes que nosotros consideramos. Porque bien sabemos que el compromiso de los milionarios no viene de sus prefectos. Hay algunos aspectos importantes, hay que relacionarlos, es que existen algunos signos inflamatorios, es que existe consistencia incrementada o adherencia a los perros conjuntos, es que este cambio se moviliza, o si es que hay dolor, ¿no? Si es que hay dolor. Obviamente acá lo que hacemos es, la conducta, en algunos casos se solicita la biopsia. En el caso de la leucemia, realmente lo hacemos la biopsia de los ámbitos. Lo hacemos cuando está solamente la enfermedad localizada en ámbitos. Lo cual nos hace pensar en otro tipo de enfermedad que son los mitufomas. Las leucemias, muchos de unos tipos pasan con sangre y los estudios del medio de una ósea que vamos a ver en un momento. Y obviamente ganglios es todo un tema, porque hay compromiso viral que pueden ser varios, bacterianos y nicolantes, inclusive, que pueden originar incrementos de ganglios. Consideramos acá el punto tamaño relevante y consideramos también hasta el punto que no asociados con los elementos de riesgo que nosotros vemos en el sangre. Fiebre. La fiebre es importante, como un dato clínico en la evaluación inicial, interesa la duración, el patrón, la intensidad. Es una fiebre de origen desconocido. Muchas de las criaturas que ya vienen con fiebre, casi el 80% por ciento, por agrafias antibióticas, sin cultivos apropiados. Ya comenzaron los antibióticos. Vienen con amoxiculatulánico, algunos vienen con ciflopoztacina, algunos vienen con cómodo, muxazol, diferentes antibióticos y no mejoran. Y ya la mamá o el médico ve que acá hay una situación más allá de la infección, fiebre persiste y hacen la referencia. Hay algunas que hacen más fiebre que otras. Por ejemplo, los linfomas de Hodgkin hacen más fiebre que los linfomas de células difusas, inclusive las leucemas. Los linfomas tienen una cosa particular. Los linfomas liberan mucha interloquina 6. Es origina, incrementa la rotina cerratura y hay mucha fiebre. Su duración no sobre un niño viene realmente embarada. Y eso es lo que nosotros consideramos como un dato clínico sobre lo que es fiebre. En la semia linfoblástica aguda, la fiebre persiste en el S38, 38, 5, no está más con maticoides, no hay un foco. No hay un foco. No hay un foco evidente y obviamente nosotros tenemos que comenzar el gesto tradicional. El dolor muccoesquelético es en la posición de muchos niños. Es una posición en gatillo. Porque esta disminuye la tensión en la zona de la cadera y en el nivel de los miembros inferiores. Generalmente al limito no se le puede levantar. Le pedimos que pare, no lo hace. Le pedimos que sale, no lo hace. Más o menos esto aparece en el tercio de los pacientes. Es un dolor difuso. Es un compromiso obviamente del periósteo y de la relación que tiene con la médula ósea. El examen que nosotros obviamente tenemos que realizar es ya en el contexto del biograma para considerar el diagnóstico de los señores. Las masas intestinales que hace un momento les mencioné. El aspecto es importante. Los tamaños. A veces con una simple radiografía ya podemos tener datos de masas intestinales. Principalmente el linfoma. Y según los datos de la ubicación de esa masa intestinal podemos colocarlas si son linfomas o son timomas. Hace muy poco tuvimos un timoma chiquito referido acá. Un cuadro del linfoma con el timoma y obviamente eso se basa en la referencia de un diagnóstico más preciso. Pero no son los únicos porque en el mediación puede haber también neuroblastoma. Vean ustedes cosas un poquito menos frecuentes pero podemos considerarlo en el diagnóstico. Acá obviamente si hay esta ubicación única hacemos uso del diagnóstico con los cirujanos de tórax para que podamos tener la muestra en el diagnóstico con isopatología en forma oportuna. Obviamente el paciente puede tener el distribuidor. El distribuidor cuando comienza a respirar puede haber un síndrome de venas daba superior y linfagia. Linfagia no comenta que vomita persistentemente y comienza con síndrome de venas daba superior. Hace muy poco en el hospital Niño Breña tuvieron un cuadro de un síndrome de venas daba superior muy severa, muy severa por un linfoma que necesitaba apropiadamente que requirió quimioterapia urgente. Es una emergencia aún con hematológica. Eso redujo de forma importante con la quimioterapia en 24 horas. Y obviamente el compromiso cardiovascular se controló y el paciente se pudo recuperar y seguir su tratamiento. Masas intercraniales. Obviamente una criatura que ya tiene un compromiso clínico de lesión o compromiso del sistema nervioso central interistérico, hacemos uso que cada vez la tomografía, ¿no? Y con frecuencia vemos masas intercraniales. Hemos tenido milagrales, únicas, masivas, que pueden producir un cuadro clínico muy difuso, obviamente, convulsiones, focalización, hipertensión endocriniana, va a haber compromiso cerebeloso, en alguna de ellas que se uniría en la parte posterior y inferior, en la zona cerebelo, va a haber movimientos oculares anormales, estrabismo y otras más. Y también hemos tenido el tronco encefálico, puede haber compromiso de parencraniales, delidad autoral, hipertensión endocriniana y estrabismo. Esto es básicamente un elemento cuando el diagnóstico es un poquito tardío, ¿no? Entonces, una referencia que demora a un paciente que no le hemos hecho el diagnóstico oportuno, pues comienza a ver los compromisos de la leucemia en otra zona. Compromiso en piel, compromiso del sistema nervioso central, compromiso en óradas, ¿no? Por eso cuando vemos testículo y ovario comprometidos sabemos que es un sistema complejo. Cuando vemos un compromiso del sistema nervioso central, también lo vemos complejo en relación a que ha demorado el proceso de referencia y diagnóstico. No existe un patrón único en estos pacientes. El tratamiento comienza básicamente con el diagnóstico de médula ósea, comenzamos con quimioterapia sistémica. Y vamos evaluando las lesiones como más progresantes. En muchos casos van tichurriendo, pero sí es un factor de riesgo, a tener lesiones en masas craneales. La lámina periférica para nosotros es un elemento importante y acá hay una lámina periférica normal que tiene todos los elementos propios de la sangre. Los linfocitos, los linfocitos, eso podemos tener en todos nuestros centros. Y obviamente cuando ya vemos células artísticas, como ven acá, blastos, bueno, eso se trata de otras historias. No solamente eso, sino que vemos que las plaquetas están remocidas, las plaquetas son estas pequeñitas que ven por acá. Acá hay unas cuantas plaquetas, hay plaquetopenia, igual acá hay una y otras plaquetas, hay plaquetopenia. Pero vemos esa estructura de células totalmente amorosas. Esas no son células normales. Las cuales nosotros consideramos rápidamente para luego hacer el estudio de la médula ósea. Vean ustedes esta médula ósea, es una médula ósea aparentemente normal, pero cuando uno lo ve, con mayores detalles, comienza a ver los nidos de células donde nacen y que obviamente después salen la sangre periférica, que son éstas. A veces la médula ósea tiene estas células grandotas, que son los negatariocitos, productores de plaquetas y todo va bien, pero están ahí estas células anormales que cuando ya comienzan a evolucionar y a aumentar el número, pues produce la gran diapositosis que en algunos casos vemos en los chinos. En algunos casos hemos visto todo lo contrario. Hemos hecho la dióxida y hemos encontrado pacientes que tienen aplasia. Ese es uno de los diagnósticos diferenciales en los pacientes con dióxida. La aplasia es frecuente en el medio medio, en el norte es frecuente por ejemplo la aplasia de Fanconi, que es un tema genético. El diagnóstico es totalmente diferente, es una enfermedad degenerativa de la médula ósea. Esta es una enfermedad oncológica. Ambas tienen tratamientos, digamos, diferentes. Ambas usan un cuadro clínico a veces similar. Un paciente con aplasia que tiene anemia, tiene infecciones, tiene fiebre, tiene sangrados, o sea muchas de las cosas que tiene un paciente con dióxida. Y ese es el único punto que nosotros hemos considerado. Un guacho o un data. El dato de cirrogenasa elevada en los cuadros con, no sé, pacientes con aplasia no quieren de cirrogenasa elevada. A veces nosotros le preguntamos, ¿tienen ámbitos? Sí, tienen ámbitos. O que a mí me contó que no pueden tener ámbitos, ¿cierto? Entonces le decimos, ¿tienes un dato de los datos de cirrogenasa? Sí, doctor, está en 1.000 monedas. Más que tiene un aloceno. ¿Cierto? ¿Cómo está el fibrinógeno? Uy, doctor, el fibrinógeno está en 80. Más que tiene un aloceno. ¿No? La aplasia generalmente tiene un componente con menor compromiso de proliferación, obvio. Así que la de cirrogenasa eláctrica no está tan alta. Y obviamente no hay muchos rastrosos de coagulación. A veces los niños con aplasia han estado ya varios meses, en los cuadros clínicos hasta años. No tenían niños que han llegado con cuadros clínicos de evolución un año. En la cual sí está enénico, no mejora. Después estuvo con moretones, no mejora. Después estuvo con infecciones. Mejora sí, mejora no. Pero ella tiene como un año de evolución. En la fase es un poquito más lenta y larvada en su evolución. La leucemia aguda tiene ese dato, ¿no? El dato clínicos es un poquito más abrupto y rápido. Ya cuando nos llegan a nosotros acá los pacientes, pues hacemos estudios tomográficos. Se les encontramos en Ídago. Dan ustedes estas lesiones de múltiples compromisos infecciosos, inclusive en algunos con formadearlo. Los pacientes llegan, por ejemplo, por una alteración de la cubina. Tienen quirubinas elevadas, tienen parzaminases elevadas. A veces esto no se detecta por la ecografía. O si tienes el dato clínico de la bioquímica. A veces las criaturas vienen con compromiso pulmonar. Al ESP es una placa de toras simple y no sale de nada. O ves, es una inciencia un poquito sospechosa. Es una tomografía. No hay historias diferentes. En el piso 7, nosotros mucho, los pacientes que hacen mucha evolución, tenemos que hacerlo por tomografía. Sabemos la cantidad de la radiación que nos ponemos a los chiquitos, pero la única manera es detectar los focos infecciosos que nosotros tenemos en ellos. Esto es una otra foto de los pacientes. Vean ustedes este hígado, ¿no? Este vaso está normal, pero este hígado está bastante comprometido con múltiples alteraciones. Este era un paciente que tenía una prehilosis. Y obviamente, un cuadro infeccioso, febril, persistente, incremento de las aminases hepáticas que hace, obviamente, la referencia. Llega acá y nosotros nos encontramos que es una enciencia. A veces el compromiso pulmonar es masivo, ¿no? Y requiere un soporte ventilatorio importante. Muchos niños que nos han llegado acá al Instituto, a nuestra emergencia, han pasado rápidamente a UCI porque, obviamente, la saturación va mal. El niño se compromete hemodinámicamente. Y cuando hacemos los estudios de imágenes, vemos rápidamente el compromiso masivo que es el pulmón de serietil lateral. En ocasiones tenemos rápidamente que intervenir porque se producen alteraciones como colapsos, pulmonar, atelectasis, y que nosotros con imágenes aporteadas podemos darle en las primeras horas del diagnóstico. Si nos llega el paciente bastante delicado, tenemos que darle cobertura ciriótica, soporte transfusional, detectar los principales problemas, como les dije, principalmente a nosotros los sistemas pulmonares, y hacer el diagnóstico. Porque sobre esto tenemos luego que plantearnos nuestro plan de tratamiento, como saben, es quimioterapia que tiene que lanzarse en que el paciente tenga condiciones de recimioterapia. Darle quimioterapia a un niño que tire la ketopenia, en MSB, la infección de compromiso pulmonar, en MSB es un poco arreglado. O sea, tenemos que compensarlo apropiadamente y ver las opciones del tratamiento tal. Algunos niños vienen ya pues con un compromiso a veces del orbital, ¿no? Y compromiso de seno paranasal, ¿no? Vienen con epístasis, muchos chiquitos vienen con epístasis, del analizando al de la nariz, la evaluación radiológica o del otorreno, nos dicen si hay un compromiso, hacemos los estudios tomoráticos, y hacemos el compromiso bilateral, y a veces masivo de pan sinusitis, y a veces compromiso en órbitas por el dolor. Son los cuadros clínicos que nosotros vemos en el diagnóstico y que tratamos obviamente de trabajar para compensar los iniciales terapias. ¿Qué tenemos acá como elementos agregados al diagnóstico? Ya nos requieren los pacientes. Cada vez más a nivel nacional tenemos centro de citometría de flujo, en las cuales son técnicas muy especializadas que nos permiten saber las características de estas células. adicionalmente tenemos estudios genéticos para ver si existen alteraciones en el cariotipo. Muchos chiquitos lo tienen. Hay alteraciones, hay intervenciones, hay trisomías, hay hipodipoidias. Es todo un tema, un área importante de desarrollo de la área genética de la mano por la biología molecular. La biología molecular nos dirá qué gen está alterado, y eso lo tenemos afortunadamente en esta institución. A nivel nacional, lo que el INEC, en el seguro social, pues tiene Remariati, Almenara, se está implementando en Trujillo, se está implementando en Arequipa, en Cusco, de alguna manera también la citometría, pero cada vez tenemos más centros. Esto antes era súper complicado porque no lo teníamos. Cuando era residente, en el hospital Remariati, teníamos algunos datos de citometría de flujo. Con los años, obviamente, nuestros patólogos clínicos, nuestros sanatólogos patólogos, se han especializado más en estas áreas y son elementos importantísimos en el soporte genóstico, pero ya tenemos tipo fin. ¿No? Nosotros ya hacemos el genóstico mucho más preciso. De manera que nosotros comenzamos con la sospecha clínica, tenemos estos datos que ya se los he mencionado, y estos son los exámenes de acuerdo que por lo general estamos haciendo. El tema laboratorial, recuerden el hemograma, los perfiles hepáticos, renal o agotación, el aspirado de la médula ósea, el mirograma o la biopsia, para hacer un estudio de inmunohistroquímica, y estos datos, que es la palina inferior, que son los que les mencioné hace un momento, que es la citometría de flujo, la genética ventular, y la citogenética. Esto es importante, ¿por qué? Porque no todas las leucemias y probásticas amudas son iguales. Tienen diferentes de biología. Y esa biología marca el comportamiento del tratamiento. Eso se llama estratificar el riesgo. No todas las leucemias tienen el mismo riesgo. Algunas leucemias son más tratables, otras son más complejas. Algunas leucemias son de mayor pronóstico desfavorable, otras de menor pronóstico desfavorable. Entonces, esa estratificación de riesgo se basa en cada vez el conocimiento que tenemos de estos datos adicionales. Por ejemplo, niños con tisomía 21. Conocemos perfectamente que este grupo poblacional tiene una alta tenencia de docente. Obviamente existen datos importantes que recoger para hacer tratamientos. Niños con tratamiento 1-19. Niños con cromosoma filadélico. Son datos que básicamente se tratan de verificar en estos elementos iniciales para poder hacer una apropiada planificación de las edades. Un punto importante, las leucemias discoblásticas agudas. Este es un cuadrito, por ejemplo, que les va a servir si uno lo quiere comparar con leucemias medio y agudas. En niños, para darles una idea, LLA más o menos 75-80%. LMA quizás 10%. Otras leucemias 10%. De manera que nuestro grueso de diagnóstico está acá. ¿Ok? Algunos pacientitos tenemos de LMA. Son los menos. En ellos, por ejemplo, lo que más se observa en estos pacientes con LMA, en diferencia de LLA, es gandios. Un poquito más de gandios tiene un paciente con LMA de deuda. Y el resto es básicamente ya diagnósticos oportunos en base a la común histotímica, la citometría, a los datos de la genética. ¿Me acuerdó? Porque el cuadro que es bastante similar. Bastante similar. Un punto más de gandio que vemos en LMA, que puede estar originando esto, en algunos casos de leucemia promyelocítica, obviamente es más sangrado, pero por lo general es similar y cuando hacemos ya la estratificación podemos encontrar ya puede ser el tipo específico de leucemia, si leucemia licorracica aguda, si leucemia gralga aguda. Ustedes deben acordarse principalmente de LLA. Todo niño con plazos LLA está demostrado lo contrario. En adultos es diferente. En ancianos es diferente. En ancianos, esto es más frecuente. Las LMA asociadas a las clases. Entonces, es por epidemiología. Vean ustedes cómo ha evolucionado el tratamiento. Obviamente, esto ha evolucionado desde las primeras terapias que se daban por los años 60, 70. Vean ustedes, la sobrevida global era bastante baja. Estas son las curvas de Kaplan-Meier de diferentes instituciones. Vean ustedes que en el periodo de 4 años, no menos del 20% de pacientes ya estaban perdidos. Y obviamente, eso era porque los tratamientos estaban muy insistientes. Si uno va escalando en años, vemos que había importantes incrementos. Vean ustedes a la década pasada, ya casi los tratamientos están logrando una alta revisión con una sobrevida importante. Esto es debido a que se han entendido varias cosas en la biología. Primero, la biología. Y eso se basa en los diagnósticos que les mencionan. La biología involucra qué datos genéticos tiene, qué datos moleculares tiene, etc. Pero también hay un paso importante en las terapias. Y para que se acuerde rapidito, acá lo que vale es la politerapia. No existe la pastilla para el tratamiento de la leucemia. No es como la tuberculosis. Uno da una politerapia. Y también algo que se aprendió en la leucemia hipogástica aguda es el tratamiento prolongado. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de la leucemia? Tres años. Nuestros protocolos institucionales e internacionales se hagan de tres años de terapia. Entonces, es complejo. Nosotros, cumplir como país con una familia que viene de Quito es decirles que se queden tres años de Lima. Es complejo. ¿No? Por eso el trabajo con regiones es importante. Es difícil decirle a una familia que tiene niños que han dejado en su tierra en el Chapo, ya se la hacía muy chiquita en el consultorio. Tengo que regresar a mi tierra para ver a nosotros en Quito, pero regresar luego para el tratamiento de mi. Nosotros hacemos un trabajo muy importante con servicios sociales. Para que ustedes nos dan todo el soporte necesario a estas familias a cumplir ese periodo largo de terapia. Los primeros años, digamos, los primeros años son intensivos de hospitalizaciones recurrentes. Pero después ya viene el manejo ambulatorio. Pasado el año, ya viene el manejo ambulatorio de menos intensidad. Inclusive, el chiquito ya a partir del año puede regresar al colegio. Regresan al colegio. siguen cumpliendo su terapia al segundo año, estamos muy contentos porque van ya terminando el mantenimiento. Y cuando llegan al tercer año, pues nosotros celebramos. Han cumplido sus tres años del protocolo. El chiquito ya está estudiando, totalmente incorporado. El padre y la madre son muy contentos porque han estado de alguna manera involucrados en todo este proceso en la salud de su criatura y obviamente cumplen los tres años de terapia. ¿Por qué pasa en algunos casos? Pues al mes, termina la primera fase, no viene el paciente. Ya sabemos qué va a suceder. Va a recaer y con una enfermedad más agresiva y que no va a ser efectiva el tratamiento de la terapia. Va a pasar tres meses y el paciente dice no, ya estamos bien, ¿ya para qué más? Así que tenemos que trabajar mucho. En psicología y enfermera, o sea, hay muchísimos efectos de mejorar el suporte para continuar una terapia bastante prolongada. Algunos factores de riesgo que han conocido, que ven ustedes, el síndrome Down, 10 a 20 veces más, la incidencia. En los CMI hay unos variantes polimóticos de los genes que son un poquito más severos y hay algunas mutaciones germinales en el contexto de la LLA familiar. Esto existe también. ¿No? Doctor, mi hermano tuvo leucemia, mi hijito ahora lo tiene. ¿Hay alguna relación? Bueno, cada vez estamos encontrando relaciones. Por eso el dato epidemiológico que ustedes, como periatras, tienen que recoger es que datos oncológicos habiden en el contexto familiar y no necesariamente leucemia. Puede haber sido mamá, mamá, colon, pulmón en el contexto de los padres, de los tíos y el placentito pueden tener perfectamente una alteración. Acuérdense de que estas mutaciones no son únicas, son la suma de mutaciones que van generando un tumor. Y esto es importante recoger en la historia química. Datos de riesgo ambiental, cada vez estamos investigando más esto. Existen publicaciones, por ejemplo, que hablan de las tablets de alta tensión, un poco probables, pero bueno, existen esas publicaciones en Japón y en la India. Existen publicaciones que hablan de la contaminación del agua con metales. Existen publicaciones inclusive de las contaminaciones en zonas relacionadas a centros que tuvieron desastres en energía nuclear. Sin duda, las experiencias que hubo en Rusia y Chernobyl lo demostró. Después de Chernobyl apareció una alta incidencia leucemia en toda esa población a pesar de todas las que se hicieron. Niños que a veces han tenido un tipo de leucemia o linfoma, han recibido radioterapia, pasan los años e hizo leucemia. Sin duda, las radioterapias que recibieron inicialmente originaron la leucemia posteriormente. Es un punto importante a recurrir. Los factores pronósticos, como lo mencioné en su momento, serán los datos que recogemos del laboratorio, las características biológicas y genéticas y un punto importante, la respuesta al tratamiento. Es distinto tener un chiquito que llega pronto con un diagnóstico oportuno referido por superioridad a través de la institución a tener un limito que viene con compromiso del sistema nervioso central, compromiso de gónalas, alta leucocitosis y alto compromiso. Esto es oportuno para efectos de poder establecer algún dato del diagnóstico y cargamiento. Datos adicionales, por ejemplo, un paciente menos de un año. Tenemos criaturas menos de un año con los semiaugos. Hemos tenido este año aproximadamente unos 5 niñitos que nos han llegado menos de un año. Hemos tenido que hacer todo lo necesario para darle el soporte. Imagina, menos de 12 kilos en la docemia aguda con quimioterapia. Un manejo muy fino, muy fino para el manejo de estos pacientitos. Pero estos pacientes son de muy alto riesgo. Son menores de un año. En general, el infante que se llama así, la semia infantil en este caso son un poquito más bajas. Riesgo intermedio los pacientes que van de 1 a 10 años. Y vean ustedes, los niños de 10 años son un riesgo alto. De hecho, un niñito de 12 años tiene más riesgo que un niñito de 6 años. Un niñito de 6 años nos vemos bien, porque no tardamos y nos respondemos bien. Un niñito de 10 años, un niñito de 12 años. Nosotros, de 40 años, la LLA en persona como nosotros es más agresiva que el niño. Por eso que sabemos que en la leucemia pediátrica el tratamiento por uno es altamente curado. Porque son de riesgo intermedio. Nosotros somos un poco más de riesgo. Y eso es importante reconocerlo para prácticamente dar las gracias. También interesa el recuerdo de leucocitos. Vean ustedes, intermedio alto, muy alto. Obviamente, acá este dato es importante, ¿no? Muy alto, más leucocitos, muy alto. Es obvio. Ayer en la clínica había un paciente que tenía 150.000 en la mañana y en la noche le hacemos un control, salió 190.000. Así que, en el laboratorio, cuando comienza la réplica de las células, en horas, días, puedes cambiar por riesgo. Y obviamente, si te llega a ti muy tarde, tienes cuadros clínicos de gran leucocitosis, que es una emergencia que tratar inmediatamente. Pero ya sabemos que a mayor cantidad de células, infiltran. Infiltran piel, infiltran cerebro, órbitas, infiltran bónadas, y el compromiso es mayor. Datos adicionales, biológicos. Un dato, por ejemplo, que se tiene la leucemia nitrolástica aguda, si son B o son B, ¿cuáles son las más frecuentes? Son las B. Esa pregunta es residencia. ¿Qué porcentaje? 15%, más o menos, a nivel internacional, son B. Nosotros, cuando llega un pacientito al servicio, ok, es LLA. Hasta ahí nosotros llegamos con la morfología. Pero si es B o es T, ¿qué nos lo dirá? La citometría, que es la técnica especial que se realiza para detectar una serie de elementos alrededor de las células para detectar si es B o es T. Hace muy poco encontramos una que es la genética. Hay otras que son las delíritas, son las menos frecuentes. Entonces, esto es importante a la parte de los datos genéticos que nos da el servicio de genética. Como dice Antonio, tiene transvocaciones, tiene alta hipodicloidía, tiene hipodicloidía o tiene unas transvocaciones específicas que las pueden dar acá. Entonces, nosotros vamos viendo los riesgos. riesgos. Y si usted habla muy sencilla en que se los voy a mostrar, se la pueden llevar esta presentación en para ustedes para que lo puedan tener claro. ¿Ok? Acá están. Los riesgos, puede ser intermedio, riesgo alto, riesgo muy alto. Y acá está la secuencia de nuestro tratamiento que hacemos nosotros. Son los tres años que mencionaban. que llamamos las inducciones. Son dos meses. Las consolidaciones son cinco meses. Las intensificaciones son más o menos cinco meses a seis meses. Y luego viene el mantenimiento. Desde esta parte de consolidación desde acá hacia atrás, o sea, la inducción y la consolidación lo manejamos como hospitalización. Y es por eso que tenemos una alta carga del paciente para hospitalizar. ¿Ok? El resto, intensificación y mantenimiento es básicamente ambulatorio. Es un programa nacional que se está gestando o que se está generando. Buscará, obviamente, lo necesario en el tiempo de hospitalización y una alta eficiencia en el movimiento de las camas. Para luego nosotros tener un tratamiento que se base básicamente en lo que es manejo ambulatorio. Pero eso, por el complejo. Porque involucrará, obviamente, atender a todas las criaturas, y darle todo el diagnóstico y precisión en que a su vez para poder dar el tratamiento. ¿Ok? Antes todas las ilusiones serán tratadas iguales. Todas. Ahora no. establecemos un dato de los riesgos que tiene el paciente y nosotros vamos determinando qué estrategia de terapia va. Obviamente, un riesgo intermedio no tiene mucha quina terapia. El riesgo alto tiene un poquito más. El riesgo muy alto inclusive tiene que pensar en otra estrategia de tratamiento que es el asplante. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como país tenemos rápidamente que diagnosticar al paciente, referir al paciente y estadificar para saber en qué riesgo está y comenzar su tratamiento. Bien. Estos son datos del riesgo estándar o intermedio. No vamos a repetirlo. Estos son datos generales en relación a lo que hemos conversado. Hay algunos datos cromosómicos, el recuento celular, el tema del compromiso o no del sistema nervioso central. Por ejemplo, un riesgo estándar o intermedio, no hay compromiso extramedular. Obviamente, que hay compromiso extramedular, pues es un riesgo mucho mayor. Un paciente con riesgo alto, por ejemplo, son pacientes que pueden tener sí ya compromiso extramedular de ajuste. Es un dato clínico básico. El paciente viene con compulsiones, el paciente viene con compromiso testicular, hay que tener esa en consideración. Un niño con síndrome Down, por ejemplo, o una citogenética desfavorable, ya es un riesgo un poco mayor. Y pacientes con muy alto riesgo, sí existen algunos datos. Es importante reconocer, por ejemplo, los niños que fallaron a la ilusión. Llega un niño, le damos el tratamiento, no responde, este niño ya es muy alto riesgo. Y obviamente, ese dato es lo que nos pasa a nosotros. Tienen los niños muy tardíamente, se nos complica el inicio de la terapia, vive con gran leucocitosis, le damos el tratamiento y ¿qué sucede? No responde. Entonces, ahí ya estamos con un paciente muy alto riesgo y tenemos que pensar en estrategias que sean un poquito más agresivas o con la intención de controlar la enfermedad como el trasplante. Dicho al revés, si yo tengo un programa en la cual, a un forma oportuna estoy refiriendo a los pacientes, los mediatas saben cuándo enviarlo, tengo un sistema que rápidamente inicia la terapia y los pacientes responden, va a continuar en su tratamiento. Y eso es lo que han hecho muchos de nuestros países vecinos. Argentina, Chile, Uruguay, tienen un programa pronto de referencia. Ingresan al tratamiento así rapidito, como en TV. En sus mejores años se ve así. Diagnóstico rápido inicia el tratamiento y está bien el tratamiento. Porque con eso vas a contagiar menos, ¿correcto? En la Oceania debe ser de la misma manera. Nosotros prácticamente hacemos el diagnóstico, comenzamos el tratamiento, nos vamos a asegurar la respuesta. Y obviamente el paciente va a seguir en quimioterapia. La pregunta es, ¿va a necesitar trasplante? Probablemente no. Entonces, un buen programa de tratamiento de quimioterapia, ¿no? Hará que a trasplante saldrán realmente lo que lo necesiten. Pero si tenemos un programa de tratamiento de Oceania que está fallando en el tema de referencia con regiones, vamos a tener pacientes que llegan a tomar el tratamiento. Y obviamente, al final, todos tenemos que ponerlos en el saco de trasplante porque no fallan, no fallan las terapias de inicio. Entonces, es una gran, gran función que vamos a tener nosotros a nivel nacional a efectos de rápidamente diagnosticar y comenzar terapias para ser muy eficientes de evitar a los pacientes del riesgo. Algunos datos estadísticos que hemos tenido acá en el Instituto Nacional de Niños San Borja, por ejemplo, en nuestros primeros años hemos recibido 30 casitos de nuevos DLA. Acá teníamos 14 casitas en el disco, 8, perdón. En el 2015, 40, en el 2016, 36, casos nuevos. En el 2017 ya estamos teniendo, es un dato a marzo, me parece. Pero en el 2017 creo que ya hemos llegado a 30, 30, 40. O sea, vamos a fácilmente llegar a 50 casos nuevos para el 2017. Y eso, quizás, no es la totalidad de lo que deberíamos atender porque la cantidad de referencias que nos llegan de las regiones y que nosotros trabajamos conjuntamente con el bien, y trabajamos con el rey, tiene una alta cantidad de pacientes que son referidos a la mejor. Entonces, nuestro conjunto acá, al cierre de marzo, es más o menos 118 casos. Hemos tenido casos de, perdón, de un año a 17.3 años. Recuerden que la institución reside a Talos, 18 o 19. Entonces, nos han llamado por niños de 18, por niños de 19, por adolescentes, por chicos mayores, que hemos tenido que referirnos a los demás, a los otros centros. ¿No? Nuestro protocolo es el DGM modificado, que es este que les hemos mostrado acá, pero probablemente, como honorario de la, del nuevo programa de la defensa de la docena que se puede usar el Ministerio, vamos a hacer algunas modificaciones porque tenemos que, probablemente, este número aumentar en forma significativa. El INEF es una institución que maneja aproximadamente 200 casos de leucemias microlásticas agudas al año, nuevas, que es sin duda un número que rebasa sus capacidades y tiene protocolos menos intensos de lo que damos nosotros, y básicamente ambulatorios. Entonces buscar el punto medio en el cual cuánto es hospitalario, cuánto es ambulatorio, la institución de los recursos nacionales es nuestro trabajo, para que tengamos lo apropiado en tratamiento como país para estos pacientes. Y algo más, el programa nacional de leucemia nifoblástica aguda va a ser hasta los 21 años. Hemos logrado convencer al ministerio que 18 es igual que 17, 19 igual que 17, bueno nos aceptaron hasta 21 años 11 veces. Lo cual es importante porque se trata de una población que tremendamente se puede favorecer. Bueno, nos pueden decir por qué no 22, por qué no 45, por qué no 48, para tener algún tipo de cobertura, bueno, se trata de un programa pediátrico que está focalizándose en esa población pediátrica y adolescentes. Bien, entonces la estadística es más o menos de la leucemia nifoblástica que hemos tenido nosotros, 87, las T, 8.6 de todas las leucemias que hemos tenido, hay algunas que son mixtas, 4.8. Este dato es muy compartido con el INE, conversada con Juan García y Juan tiene datos de 8.5, casi exacto. Las leucemias de en el Perú más o menos son en la parte pediátrica en un rango de 8 al 6%. Datos adicionales de los cariotipos, vean ustedes, los pacientes son evaluables, hemos tenido 75 pacientes evaluables, acá hemos tenido una serie de alteraciones casi en un tercio de ellos que son hipermicroidias, complejos, transmutación 9-22, inversión de elección, esto es importante tenerlo, hemos tenido sin duda niños que han llegado acá a la inversión para el tratamiento, ok. Datos de los cariotipos son solamente importantes. Tenemos muchos pacientes con cariotipos normales, nifitos que son 46XX, nifitos 46XX, totalmente normal, pero es que el cariotipo es una parte, lo que hay que hacer pero luego es el dato molecular. Y en molecular, en el país estamos haciendo 5 genes. Estos son los genes que nosotros hacemos. El BCRADX con sus dos isoformas, el D2APDX1, el DELTA-ML1, el MLL, el LPD1. Estos genes ya son prácticamente el estándar en los tratamientos. Y en eso le hemos ganado el seguro social, volviendo a jugar en el seguro social también, y muchas veces no podemos tener ahí en el seguro estos datos. Normalmente todos los pacientes con el OCDE tienen esta información biológica, que son importantes saberlo, porque sabemos que el BCRADX es de alto riesgo y además que tiene un tratamiento adicional. Los pacientes con NPM1 son pacientes que tienen una evolución favorable. Los pacientes con el MLL es un tratamiento más agresivo. Pero en general hemos detectado, como muchos, el paquete de todos los pacientes que hemos estudiado, 15% hemos encontrado algunos genes. Lo que nos quiere decir es que esto es un área de investigación importantísima como país, porque la alteración de genes debe existir. Por eso hay NPM1. ¿Cuál es? Al menos en estos cinco no está. Hablamos otros que hay que investigar. Y tenemos a nuestros genetistas acá que han haciendo un trabajo muy importante para tener una seroteca y un DNA-teca para investigar qué es lo que está sucediendo con las alteraciones genéticas en la población que nosotros tenemos para poder encontrar algunos datos adicionales. Acá hay un dato en relación a los altos riesgos. Veamos que es, si ya juntamos toda la información, pacientes de riesgo intermedio son pocos, pacientes con riesgo alto, casi la mitad, pacientes con riesgo muy alto, un porcentaje importante. Quiere decir que tenemos un panorama de pacientes que están con un alto riesgo o con muy alto riesgo. Esto debe cambiar. Seguramente va a cambiar cuando estemos y sean más eficientes en los sistemas de referencia y eso tenemos. Porque esto tiene que ver algo relacionado directamente con tiempo también. El paciente demoró llegar, bueno, los lepositos se les duplicaron y ya saltó de riesgo a muy estándar a alto. El paciente demoró llegar y el pediatra le dio corticoides pensando que era una infección y le dio antibióticos, el paciente llega con compromiso testicular, convulsionando y el paciente está más comprometido. Entonces, esto del riesgo es un reflejo de lo que es el sistema. Realmente, en sistemas más maduros, en las cuales las comunicaciones y las referencias de pacientes es mucho más ágil, esto cambia su potencialmente. Algunos pacientes nuestros, por ejemplo, de los 105 casos, hay pacientes que han fallecido sin tratamiento, que los tenemos, tienen la emergencia, la UCI, no podemos hacer mucho. Algunos pacientes hemos dado tratamiento, algunos los mandamos a Miami a trasplantar, algunos se trasplantan con sus hermanos, y vean ustedes, no son muchos los que trasplantamos al final. El grueso, ¿dónde está? En la quimioterapia. Porque acá estábamos dependiendo del programa nacional que mandaba mucho nuestros criaturas a trasplantar a Miami, los cuales se han restringido actualmente. Y obviamente el tema del donante hermano compatible dependerá de qué? De que tenga el hermano compatible. Muchos de nuestros niños llegan acá y son hijos únicos. ¿Qué hermano vas a buscar? O alguno tiene con sus hermanos. Y no se tiene sus hermanos compatibles, y obviamente tiene la indicación del trasplante. Y no es menor el dato 13 de 102, no es un dato para presentarlo. A veces nos arrepuntamos de ello, nos abandonamos. Pues si son 80% de los pacientes vivientes de provincia, tenemos un buen grupo de pacientes que retoran a su casa y obviamente no regresan a hospitalmente, nos abandonan. A los que me gustan las estadísticas, estas son las curvas de Cantwell-Meyer, de la supervivencia libre de enfermedad, casi a tres años, en el rango 76%. Por cierto, no está mal, considerando que acá tenemos un grupo importante de pacientes que abandonan. Acá los datos según riesgos, vean ustedes los pacientes con riesgo estándar. de la supervivencia libre. Esta es la sobrevida global, resultado diferente del anterior, a 26, a casi 30 meses, estamos cerrados en 84%, es importante los logos, y esto es básicamente un protocolo que tenemos y de alguna manera la estrategia de esta gravedad secuencial que tenemos con los pacientes acá que tenemos la sobrevida global según riesgo que en ustedes los pacientes que tienen riesgo estándar, riesgo alto o riesgo muy alto el porcentaje que tenemos de sobrevivencia global en este grupo de pacientes que es la estrategia que nosotros tenemos ok, de qué interesará ok, aportes podemos ahora terminar para esta presentación en el tema de leucemias esto las leucemias es básicamente si la cantidad de células rápidamente sube, el paciente recae si el paciente tiene un incremento de células posterior a las quimioterapias o al trasplante y que no es apropiadamente vigilar, el paciente puede recaer si el paciente por ahí comienza con el incremento de células y recae, aumenta el paciente recae la estrategia que nosotros seguimos actualmente es procurar lograr la cura en base a disminuir en forma importante lo que se denomina enfermedad mínima residual inglés NRD que es mínima la enfermedad disminuir en forma importante la enfermedad para considerar que la posibilidad de la recaída es menor y eso es un valor importante por eso el tratamiento de varios años porque en la medida que vamos dando tratamiento la enfermedad residual puede ir disminuyendo adicionalmente podemos cambiar quimioterapias que ya están trabajando o procurando que esta enfermedad residual se haga casi indetectable y lograr cura porque el paciente que logra a los 3 años altamente curable el paciente logra ya su vida sin mayor sin embargo o lo decimos al revés si el paciente falla el tratamiento si el paciente abandona el tratamiento si tenemos retrasos para la re-hospitalización o no tenemos quimioterapia pues origina el incremento de la crona y obviamente la posibilidad de recaída en esto hemos avanzado muchísimo en los últimos años en el ministerio antes el tema del tratamiento de la leucemia eran folladas teledones no, ahora tenemos tratamiento por si tienen las quimioterapias ahora es el tema nuestro para organizarnos apropiadamente para que lleguen a la tratamiento de internos cuantos de nosotros probablemente nos están apuntando dinero para la radiografía para comprarles un medicamento o traerles medicamentos de distancia al paciente tenemos la posibilidad de tratamiento y esto está estatalizado y se da potenciar más con el uso del programa nacional que se está trabajando entonces si se trata de distribuir un poquito de células corporales y nosotros podemos estimular el sistema inmune va a ser mejor este es el concepto del trasplante uno tiene que llegar al trasplante con dos condiciones obviamente que tenga su hermano compagino y segundo que tenga la menor enfermedad residual posible y usted es en condiciones de respirar esa enfermedad residual a veces es difícil de realizar con quimioterapia por eso usamos el trasplante son células nuevas del hermano esto compatible que van a controlar el incremento de esa clon tumoral a veces resistente a la quimioterapia y a todas de esta figura esto es que me suena marijita no, no, no la idea es que desarrolle una serie de alteraciones que la quimioterapia no le hace nada y a veces esa clona residual que la quimioterapia no le hace nada tenemos que buscar otras estrategias una estrategia es cambiar el anel para que estas se encarguen de disminuir esa clona y obviamente la posibilidad de recaídas totalmente de kilovia y la otra es el uso de anticuerpos monoclonales y hemos hablado largo en relación a las quimioterapias son muy diferentes quimioterapias tres años de quimioterapia y los últimos dos celdas van a ser para mostrarles que existen estrategias nuevas para reducir esto una de ellas es el uso de un anticuerpo monoclonal el C19 que hace que rápidamente las células T del paciente disminuyan esa célula T igual este es un tema nuevo que se llama inmunoterapia y que a la actualidad viene siendo una estrategia importante en el tratamiento de la leucemia considerando la disminución o enradicación de esa enfermedad mínima residual que es la que produce la recaída otra es un nombre que tiene medio raro en autosumabos o homaximo que busca un anticuerpo miren ustedes dirigido contra un epítome que origina una destrucción de esta cera o sea estamos siendo finos en el tratamiento en el tratamiento residual eso no se hace en la enfermedad grosa no se hace en el paciente que hace en el paciente que ha pasado todas las estrategias de tratamiento pero yo sé que por estrategias de por el proceso de estratificación tiene posibilidad de recaída ¿de qué le tengo que hacer yo? probablemente inmunoterapia y existen ya dos medicamentos que tienen aprobaciones que deán aprobados en adultos que están mostrando alta eficiencia en erradicar esta enfermedad residual y la última es el uso de carnicels carnicels es algo ya excepcional de lo que es biología molecular que se basa en lo siguiente son células entrenadas en destruir células humanas células entrenadas en destruir células humanas esto es algo que se viene pro de todo lo que es oncológico el carnicel se viene desarrollando el pieloma el eosemias el linfoma y otros más y consiste en lo siguiente vean ustedes esta es una lámina animada que van a poder observar que esta es una célula T todos tenemos las células T que se centran obviamente en la protección esta es la célula tumoral pues ¿qué se ha hecho? se ha agarrado que un vector un lentivirus este lentivirus ingresa a la célula T cultivada del paciente y le incorpora un gen para que comience expresar para que comience a expresar en la parte externa la llave que perfectamente quepa en la cerradura de la célula tumoral y lo que va a hacer esta es contactar con esta célula y como célula T es un carnicelis ahorita es la estrategia de tratamiento que se viene diciendo a la fecha con la mayoría de los niños de los adultos de alta eficiencia casi 90% de recuperación es biología molecular es ingeniería genética y lo que se busca es sin duda reducir la posibilidad de recaídas estamos claros de que eso no es la estrategia inicial pero somos un instituto y nosotros tenemos que ver estrategias que involucra a la mayoría de los pacientes nuestro trabajo inicial va en el tema de la referencia diagnóstico oportuno nuestros protocolos estandarizados de certificación de ritmo pero grupos de pacientes como los que he mencionado existen y estrategias adicionales vamos a tener que conectar para poder contornar entonces esta línea de trabajo que nosotros tenemos en la institución es básicamente la sospecha la referencia y el diagnóstico oportuno que es lo que en cada charla en cada posibilidad que nosotros tratamos de incluir la oportunidad en el diagnóstico del tratamiento es un trabajo importante con las regiones con los hospitales nacionales o algunos centros que hemos venido ya trabajando regularmente la investigación operacional para ser más sencillo ¿se acuerdan? en economía y la salud siempre va a faltar recursos siempre nos va a faltar camas, médicos en cameras medicamentos porque nosotros tenemos que hacer es la eficiencia de esto para poder cumplir la mayor parte de la población a esto tenemos el nuevo programa nacional de la adhesión elicorántica aguda hasta los 21 años es una noticia importante ya va a haber más detalles va a involucrar importante capacitación de residentes pediatras regiones inclusive hospitales en castellos de provincias tenemos que trabajar en laboratorio los marcadores predictivos y pronósticos y acá tenemos un grupo importante de aportes en el grupo de laboratorio en el impacto y también de los procesos infecciosos de la medida que hacemos una rata de referencia esto va a disminuir tenemos y sobre infecciones pues hemos tenido también una fuerte cooperación del sistema nacional de salud integral para poder portar con medicamentos para sostener a esos pacientes durante la terapia trasplante es un tema importante de esta institución no es el tema que desarrolló yo en esta ponencia pero sin duda está indicado en ciertas circunstancias y obviamente podrán haber entendido que las circunstancias vamos a procurar que sean las menos posibles porque si hacemos un buen proceso de quimioterapia vamos a poder tener que las exoportaciones las nuevas estrategias de tratamiento como ya les mencioné en tu cuerpo como los animales seleccionan y todo así la duda y el desarrollo de terapia celular con carpeciales que es algo que esperamos en los próximos hijos o sea que se puedan desarrollar alimentarios de hecho quienes más manejan esto son los biólogos yo trabajo esto con algunos biólogos en el tiempo experimental y ellos nos dicen que eso es fácil de hacer los biólogos ellos trabajan con transfección de genes en bacterias y en una serie de elementos biológicos y modelos que los realizan cuando les explicaba eso me decían Antonio eso es bastante posible entonces estamos trabajando como consiste a aspectos de poder incorporar modelos experimentales inicialmente para poder dar un futuro de esos tratamientos en pacientes instituciones simplemente para agradecerles esta institución está la posibilidad de entrenamiento e investigación de quien lo desee tiene la gran posibilidad de votar en este instituto nuevo tenemos 4 o 5 años de curso y obviamente agradecer a todo el servicio de hematología y trasplante somos 18 hematólogos que estamos y entre enfermeras técnicos y médicos somos casi 100 personas que estamos involucradas en el manejo de esos pacientes les agradezco por su atención Gracias Aplausos 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 Ambas Aplausos Los riesgos La certificación de riesgos es algo muy frecuente en medicina El cáncer es la base en oncología y hematología casi todas las patologías tienen su estratificación de riesgo y existen los modelos de estratificación algunos modelos son uno los vuelve en la computadora y son bastante fáciles de acceder uno pone datos biológicos datos clínicos datos genéticos a veces son datos básicos edad depósitos ¿no? y eso te da una estratificación que impacta en dos aspectos la posibilidad de la recaída es lo que me preguntas y la posibilidad de mortalidad ¿no? de hecho tienen leucemias un grupo de alto riesgo por ejemplo de muy alto riesgo por no son el grupo infarto menos de un año solamente por menos de un año ese grupo poblacional hay que darle todas las opciones de manejo e inclusive inalterar de música que es algo que tenemos que trabajar en el servicio nuestro porque es complejo una criaturita que ponele vías el manejo del volumen el manejo de antibióticos el niñito no te dice donde le duele en neonatología y en infantes es así entonces es diferente en el manejo de los niñitos mayores y obviamente esos factores es esa certificación de riesgo que impacta en la decisión que vas a tomar tu decisión será más intenso o menos intenso de hecho por ejemplo en los niños infantes que son muy alto riesgo las quimioterapias son diferentes tenemos un protocolo diferente para ellos que es un protocolo internacional que está en la búsqueda porque no es del todo efectivo no todos pero es lo más adelantado que tenemos existirán estrategias adicionales que se van a ir incorporando a los protocolos en base a los nuevos hallazgos un ejemplo por decirles es el cromosoma filadelfia pacientes con cromosoma filadelfia en LLA era muy alto riesgo a la fecha existen tratamientos específicos que nos permiten controlar en forma efectiva esta enfermedad y de alguna manera disminuir el riesgo pero este es un invento recién incorporación recién nosotros vamos a la pesquisa y búsqueda de nuevos marcadores que nos permitan decidir estrategias diana o estrategias plantas las últimas dos slides son más o menos lo que se gusta ser mucho más efectivos en erradicar la enfermedad con menos toxicidad porque la toxicidad involucra endopenia severa infecciones severas mortalidad mortalidad y en eso si estamos trabajando intensamente en el momento que considerando los pacientes que están haciendo la psicoterapia en estos casos cuando uno como 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 le definimos a los pacientes cuando se considera a los pacientes después de no gastos es una buena pregunta pasados los tres años el paciente es casi tu familia la mamá el papá es casi tu familia entonces nosotros tratamos en lo posible de hacer un seguimiento celestial un seguimiento celestial y detallar signos de alarma que pueden haber tengo pacientes que ya están en la universidad tengo pacientes que se han pasado y permanentemente existe la comunicación existen círculos de pacientes que están después de los tres años que han logrado pero sin duda no existe una alta delimitiva no existe una delimitiva existe el seguimiento regular alguna mamá le hacen el hemograma mensual no es necesario yo creo que un periodo de tres a seis meses es necesario y sobre todo evaluar cualquier factor adicional que pueda haber un pacientito que nos hemos tenido también por ejemplo que termina su terapia en tres años y recae digamos a los dos años posteriores hay que comenzar todo de nuevo hay que comenzar todo de nuevo y esa opción de comenzar de alguna manera también es un poco complejo no porque hay que darle menos dosis porque el niño es un poquito más susceptible y de hecho la biología de esta enfermedad no es igual a la de la sin embargo ese porcentaje es menor por eso los tres años antes se daba un año antes se daba seis meses antes se daba dos años el descubrimiento del protocolo BFM que fue un gran aporte a los alemanes fue básicamente que el seguimiento a tres años te permite a ti disminuir de forma importante esos secos por eso la morir sin embargo no lo seríamos recuerdo mucho en el hospital almenar una paciente tres años cumplido se fue de alta a los dos meses terminado vino con un dolor acotinático feliz bueno no sale y el cirujano con buen criterio hizo una exploración y le dio los ovarios incrementados tomó una biopsia de ovario llamando al ginecólogo que implicación de los senos pues eso también existe y si hubiera algún tipo de compromiso a la requerida después de los tres meses por lo general es extramedular gáneos górnadas compromiso del sistema nervioso central posorbitaria en caso de mujeres hemos tenido ovario y mamas también o ovario y mamas entonces el paciente tiene un seguimiento regular con su nariz o tratante no tratamos de ella de referirlo porque tenemos que dar espacio para las entradas nos han estado mencionando cuáles son los pacientes que pueden ser transplantados que tan rentable para el sistema de salud trasplantar a pacientes que como hemos estado como se nos ha estado comentando y creo que conocemos toda la realidad de nuestro país pacientes que vienen desde lugares muy lejanos referencias de localidades que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos con familia y que muchas veces justamente recaen por abandono de tratamiento que tan rentable o más bien dicho quienes calificarían por esas características a poder ser trasplantados excelente pregunta el seguimiento de pacientes o trasplantados es diferente en líneas generales la decisión del paciente a trasplantar será 50 consulantes si está en condiciones clínicas de trasplante hemos tenido pacientes con infecciones pulmonares con donantes compatibles que no los trasplantamos porque sabemos que esa infección va a terminar de ser más complicada o trasplante y lo vamos a dar a nosotros en la general hemos tenido pacientes con biologías completas e inclusive no hemos tocado al tema de trasplante para el tema de aprovechar la contenida para otros el número de trasplantables tiene que ser el uso que un programa debe tener la evaluación de todos estos considerados evaluar el contexto de la biología del paciente la adherencia al tratamiento la mayoría de los pacientes que hemos tenido y que han venido a nuestros hospitales ya han tenido un cambio de vida por ejemplo ya tienen a vivir en Lima entonces no es un mayor problema que ellos vayan a regresar de hecho ya la familia es en grupo porque sabemos que en regiones no lo van a tener entonces ya tenemos en Lima y no es un mayor problema al seguimiento porque cuando llegan ya están viviendo en Lima otro elemento que consideramos es la evaluación de asistente social la asistente social hace visitas domiciliarias dónde va a estar dónde va a vivir qué opciones de instrucciones va a tener que eso repercute sin duda en el estado y dar el apoyo necesario muchos de ellos han sido reubicados tenemos nuevos zonas para en los pregajes de los pacientes el don abandono es uno de ellos tenemos varios acá cerca de la zona de Lima que nos permite a nosotros considerar eso a la fecha yo creo que si el paciente requiere tiene la necesidad de trasplante y de alguna manera tiene una adherencia al tratamiento hoy nuestro principal problema es darle el trasplante a todos porque luego lo hemos resuelto hemos resuelto el tema de la adherencia la rehabilitación de la familia tenemos un punto grande de pacientes de trasplante y eso es algo que nosotros tenemos que medir las experiencias de los países vecinos han sido el contrario comenzar con un buen programa de tratamiento de las leucemias para que la cantidad de pacientes que se van a trasplantar sea el justo porque si comienzo al revés les van a trasplantar a 300 al año eso es complejo a sala entonces nuestros criterios para el resto de trasplante han sido básicamente los estándares internacionales los pacientes califican tenemos evaluaciones permanentes si los niños son de muy alto riesgo y tienen la necesidad de trasplante se califica si el paciente es de alto riesgo y tiene su hermano y está compatible califica pero tenemos un grupo grande de pacientes que siguen y siguen y siguen y siguen recuerden que el tema de trasplante también tiene agregado un tema de mortalidad un tema de compromiso de pasiones y eso tratamos de evitar por ejemplo tenemos una niña que tuvo parálisis infantil y obviamente tiene trastorno de conducta ella está en quimioterapia hace 5 años y la decisión del trasplante se basa en varios elementos tiene el dománico es destable pero tiene un tema de comportamiento es una chica de 15 años entonces ahí nos discutimos y la decisión fue por el momento con el trasplante hemos tenido pacientes con un hermano histocompatible con infecciones serenas eso no lo podemos alcanzar hemos tenido pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central persistente por más que los tratantes no va a funcionar entonces ahí también existe los criterios son los estandarizados pero nosotros si ponemos en la balanza todos los criterios pero algunos datos como son por ejemplo la posibilidad de infecciones que va a tener al retornar a su lugar de origen esos son más manejables el apoyo de asistentes sociales ha sido súper importante los otros mientras tenemos una pregunta que el chavo nos transmitía en nuestro momento a través del ministerio de salud telecirujana pregunta buenas tardes ¿Hayas cosas puntuales de pacientes que hagan sospechar a nivel de postas en provincias o en los médicos que están en el serum que justifica la referencia de inmediato a un centro de mayor complejidad? Bueno, la respuesta sería el paciente que tiene anemia, puede estar con problemas de paulación, está siendo fiel persistente y lo que hay que hacer ahí es evaluar clínicamente si tiene dolor óseo y lo primero que hay que hacer es una lámina periférica. El estudio de la lámina periférica se puede hacer en todo el país y en eso nos apoyamos mucho en el sistema nacional que existe para la tipificación de la malaria. A nivel nacional hay laboratorios preferenciales que existen hasta postas a efectos de poder denocitar. Una lámina periférica es básicamente una gotita de sangre extendida en lámina, una coloración de ray que tenemos en todas las postas porque así se hace boca o resa y ahí podemos encontrar esas células anormales. Y eso puede activar inmediatamente el proceso de derivación al pediatra de la región y hacia nosotros. Yo creo que ese es el punto importante como serumista que podemos obtener. Me hace recordar mi experiencia cuando fui serumista. Yo trabajé en Picota, San Martín, donde no había medíaca, yo era serumista y me llevo un chiquito lleno de ganglios, que estaba terrible, anérico, severo, un síndrome purpúrico, y le hicimos de curioso una bota gruesa pensando que era malaria. Cuando vimos, vimos células totalmente anormales. Y eso todos nosotros, todos los que estudiamos ciencias sabemos cuáles son las células normales, eso existe en el internet y uno puede fácilmente comparar. Estas son células anormales. Comenzamos el proceso de derivación. La criatura llegó al caraporto y de ahí el otro que llegaron a la fecha está vivo. Entonces ese es el mecanismo, datos clínicos esenciales, tu examen que puedas tener, y la lámina periférica que va a ser inclusive el punto de partida del programa de diagnóstico oportuno de leucemia. Eso es lo que podemos hacer en todas las cosas. Sin duda, si queremos que todas las cosas nos contesten, vamos a tener mucho trabajo. Podemos nosotros activar el proceso en las regiones, y siempre hablamos de los nuevos regionales, ¿no? Postas responden a centros de salud y los centros de salud a hospitales regionales, donde tenemos pediatras, tenemos anólogos patólogos, muchos de ellos tenemos hematólogos pediatras, hematólogos que pueden rápidamente hacer el proceso de derivación. Para efectos de un diagnóstico inicial. Pero lo que es posta, bueno, cuando ya llega a nivel de hospitales regionales y el diagnóstico a veces es un poco más complejo, ya nos hace contacto a nosotros, tenemos conversaciones. Hemos referido a pacientes de Cusco, del norte de la mayoría, y que han sido básicamente ya un interacción con los médicos locales, y nosotros a efectos de poder tener mayor información, con toda la rata de la lámina periférica. Así que esa es mi primera recomendación. Gracias. 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 Gracias.